Con todo Cúrate, cúrate, boxea, entra, sigue, sigue Con todo, con todo, con todo Sigue, boxea, boxea también Vamos, sigue, sigue Vamos, boxea, con todo, es lo último lugar Sigue, sigue Vamos, boxea Se ha cansado, se ha cansado Entra, boxea ¡Sigue, sigue, sigue! Se ha cansado, José Luis Vamos, boxea Está cansado, man ¡Océ, tu resto! ¡Vamos, boxea! ¡Entra, entra! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Galares! ¡Rodillas, boxea! ¡Abrázalo y rodillas! ¡Vamos, boxea! ¡Entra, eso! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, con todo! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Sigue! ¡Vamos, José! ¡Ya, lo tienes! ¡Ya, lo tienes! ¡Ya, lo tienes! ¡Sigue, sigue! No, nada, por la vez ¡Low kick, ya! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡M pecigado! ¡ESO! ¡Eso! ¡Vamos, tig! ¡Vamos! ¡Vamos, Joey! ¡Vamos! ¡Vamos,illas! ¡Aca mire ! ¡Bien, José! ¡Otra! ¡Gual, igual, igual, José! ¡Bien! ¡Diez segundos! ¡Dale! ¡Diez segundos! ¡Dale, dale! ¡Dale, reto! ¡Dale, dale, José! ¡Vamos! ¡Dale!